¿Qué secreto nos vas a contar? No, no es secreto, pero le vamos a contar algunas cosas que por ahí para algunos era secreto, no porque nadie lo quisiera contar, sino porque no lo sabíamos. Vamos a ir a Buenos Aires, año 1890, Argentina, año 1890, y le vamos a contar cómo es que llegó el cine a la República Argentina, pero no en producción de películas, sino el cine-cine, sentarnos a ver una película que era toda una novedad. Imaginémonos nosotros, sin conocer eso, sentarnos a ver algo que aparecía en una pantalla, nadie entendía nada. Bueno, ahora se lo vamos a contar. Nos vamos a ir al año 1894, llega al país el kinetoscopio, que lo estamos viendo. Era un aparato destinado a la visión individual, o sea, no era para el cine, era para que una sola persona lo vea, y que fue muy popular en las fiestas de carnaval y en otras atracciones. Varios de estos aparatos se encontraban en el viejo parque japonés y mostraban escenas de, por ejemplo, mujeres bailando, ataviadas con ropas orientales, o un número de trapecio, u otras escenas de 20 segundos de duración, no eran más que eso, que se reiteraban a medida que uno echara la moneda que ponía en funcionamiento el motorcito. Después del kinetoscopio llegó el vivomatógrafo, o el vivomatógrafo. Después el cinematógrafo y en 1896 el vitascopio. Cómo fue la tecnología de la época, cómo iba creciendo. Esa es una de las primeras películas de la República Argentina que se llamaba La Salida de la Fábrica. En ese mismo año, un concesionario de kinetoscopios comienza a realizar proyecciones públicas con un aparato que él mismo había construido, y entre las primeras proyecciones fue La Llegada del Tren. Esos son los equipos, ¿no? Ah, una belleza, sí. Sí, La Llegada del Tren, la primera película de los hermanos Lumière, que fueron los creadores del cine, ¿verdad? Con un minuto de duración. Según se cuenta, el film, claro, provocó tanto pánico en la gente que estaba viendo esas imágenes cuando venía el tren de frente, que la gente huía del cine. Se asustaba. Porque pensaba que el tren se iba a meter adentro, sí. Claro. Era una cosa realmente tremenda, ¿no? Hasta uno se tiró desde el pullman de la platea del cine pensando que el tren lo iba a llevar por delante. Pero fue el 18 de julio de 1896, solo seis meses después que la primera proyección mundial que fue en Francia por los hermanos Lumière y a iniciativa de un grupo de entusiastas empresarios de Buenos Aires se proyectaron por primera vez los cortos de los hermanos Luis y Auguste Lumière. Ahí está, esa es la del tren, ¿ve? La gente veía que venía el tren y se rajaba. Se llamaba Salida de Operarios de una fábrica, que la estábamos viendo recién, Niños en el Jardín de la Tullirías y la salida y la salida de la fábrica que fue pasada en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Que estaba en la calle Esmeralda Casi Corrientes para el asombro de cientos de espectadores que de esa forma cubrían aquella nueva magia. Yo me imaginaba, todos vestidos, porque viste que cuando han ido al cine se ponían la mejor pilcha, mirá. El cine lleno para ir a ver una película de un minuto. No te puedo, bueno, claro. No, te sentabas, empezaba y te tenías que levantar y irte. La cuestión es que es hermosa, me encanta. Sin embargo, se sigue considerando como la primera función a la ocurrida en el Teatro Odeón que fue impulsada por el empresario de la verdad, Francisco Pastor y un periodista español que estaba viviendo en Buenos Aires que se llamaba Eustaquio Pellicer, quienes algunos años después fueron uno de los fundadores de la revista Caras y Caretas y Fray Mocho, que eran dos revistas. Ahí están los niños en el parque. Claro, eran tomas fijas, no había movimiento, ¿no? Era un plano fijo y todo lo que ocurría que se metía en la escena, digamos, ¿no? Bueno, otras de las imágenes eran de dos personas, La Paz, Glucksmann y Pi, tres en realidad. Caminaron diez cuadras que separaban el local del teatro junto a Pastor y Pellicer y comenzaron la primera función de cine en la gran sala de la calle Esmeralda mostrando que era aquello de las imágenes animadas. Los tres se contactan luego con los hermanos Lumière, mirá vos, ¿no? Para la compra de sus aparatos. Pero las gestiones no prosperaron ya que los Lumière solo pensaban en rentar sus equipos para registrar imágenes. Por lo que decían importar un cronofotógrafo, el G de Gomón de Mni, me encanta, y un cinematógrafo, Paté, eran las marcas, ¿no? De los hermanos Paté, con los que nacería finalmente el cine argentino. El 25 de octubre del año 1900, redondo, con el registro de la visita del presidente de la República Federativa del Brasil, el doctor Manuel Ferraz Campos Sales, al presidente de la República Argentina, Julio Roca. Es la primera, este... la primera, ¿cómo se llama? Película presentada en un cine. Me encanta. ¡Ja! Ese acontecimiento de ir a ver un minutito ese cine en la pantalla gigante. Qué increíble. Bueno, pero claro, imagínate, ¿cómo habrá sido el impacto que la gente se tiraba? Ahora, imagínate, nos siguen cantando y nos seguimos sorprendiendo. Cuando vemos 3D y todas esas cosas, me quedé en ese momento algo tan distinto. Gracias. Nos vemos.